Repsol se encuentra en pleno proceso correctivo como respuestas a las subidas de comienzos del mes de agosto. Tras apoyarse en la media de 200 sesiones, el valor consiguió superar la directriz bajista proyectada desde los máximos históricos. Antes de llegar a los máximos del año que presentan los 19,67 euros, el valor se ha tomado un respiro y ha corregido el 50% del impulso alcista del corto plazo. Además, esto le permite apoyarse en la directriz bajista dibujada desde los máximos, por lo que, por estos niveles, lo más normal es que volvamos a ver la vuelta de las compras. Las perspectivas técnicas de la compañía para las próximas semanas son buenas, siempre y cuando, eso sí, empecemos a ver la vuelta de las compras por estos niveles. Los buenos niveles de acumulación nos hacen estar muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas para las próximas sesiones. Es muy probable que antes de que termine el año veamos a la cotización de Repsol cotizar ampliamente por encima de los máximos anuales, situados en los 19,67 euros.